Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Café Medicina Interna. Mi nombre es Salvador Contreras, soy médico internista y en esta ocasión vamos a revisar el tema de nutrición del paciente crítico. Para empezar, pues, quisiera comentarles que la desnutrición en la unidad de cuidados intensivos, pues, tiene una alta prevalencia. Ha sido reportada entre el 38% hasta el 78% de los pacientes ingresados a una unidad de cuidados intensivos. Para evaluar a nuestro paciente y poder decidir si este tiene un alto riesgo o bajo riesgo de sufrir desnutrición durante su internamiento en una unidad de cuidados intensivos, vamos a calcular, según las guías Aspen, el Nutric Score. Este va a darle puntajes desde el 1 hasta el 10 y va a contener 6 variables, las cuales son la edad, el puntaje de Apache 2, el SOFA, el número de comorbilidades que tiene, los días que tiene hospitalizados, la interleucina 6. Con este Nutric Score puede ser que utilicemos o no la interleucina 6, si es que está o no disponible. Para decir que tiene alto riesgo y si usamos interleucina 6, tiene que tener puntajes entre 6 y 10. Si usamos interleucina 6, tiene que tener puntajes entre 6 y 10. Y sin interleucina 6, decimos que tiene alto riesgo de nutrición si tiene puntajes entre 5 y 9. ¿Por qué es importante? Pues, pacientes que tienen alto riesgo de nutrición se van a beneficiar de una terapia nutricional, pues, agresiva. Y, obviamente, si no se hace de esta forma, pues, va a tener asociados resultados y mortalidad adversos, además, como más días de ventilación mecánica, entre otras cosas. De hecho, un puntaje de nutric mayor de 5 ha aumentado la mortalidad hasta en un 29% a los 28 días. Y por cada aumento de un punto por arriba de un nutric score de 5, la mortalidad aumenta con un odds radio de 1.4. Por lo tanto, podemos también usar, evaluar la nutrición de nuestro paciente. Por ejemplo, la colorimetría indirecta, que nos va a ayudar a calcular los requerimientos basales de nuestro paciente. Si no se tiene disponible, pues, tenemos que usar ecuaciones como la de Harrison Benedict o un estándar que es de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo por día de peso de aporte caloso de indicadores clásicos de nutrición. Esto nos dicen las guías Aspen. La colorimetría indirecta lo que va a hacer es medir el CO2 para, en base a esta relación, pues, ver cómo se encuentra el metabolismo. Recordemos que todas las reacciones de metabolismo aerobio, o sea, que ocupan oxígeno, van a liberar finalmente CO2 y agua. Entonces, de esa forma nos va a ayudar a hacerlo. Cuando decimos que un paciente tiene un nutric score bajo, es que tiene, bueno, interlucina 6 entre 0 y 5 y sin interlucina 6 entre 0 y 4. Estos van a tener un bajo riesgo de desnutrición. Y, de hecho, darles nutrición, pues, va a disminuir la mortalidad con un odds radio de 0.82. Ahora, no todos los pacientes que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos son candidatos a recibir nutrición enteral, total o parenteral. Algunos pacientes incluso no toleran la nutrición. Entonces, aquí tenemos una definición que creo que es importante que conozcan, que es lo que es la alimentación trófica. Y esto es que se le va a dar una nutrición mínima al paciente, calculada entre 10 a 20 días por hora, o menos de 500 kilocalorías totales por día. Y sirve, pues, para estimular la nutrición enteral precoz y que se atrofien, también evitar la atrofia de vellosidades intestinales. Según las guías ASPEN 2016 para nutrición del paciente hospitalizado crítico, se debe administrar de 1.2 a 2 gramos por kilogramo de peso por día de proteínas. Hay que tener un objetivo glucémico de entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Hay que dar más o menos entre 1.4 a 1.8 gramos por kilogramo de peso de glucosa al día para hacer el cálculo de los componentes de la dieta. Y hay que utilizar un protocolo de alimentación basado en volumen de 24 horas. O sea que calculemos para 24 horas y se infunda continuamente. Hay que darle también un aporte de fibra de 10 a 20 gramos al día. Este protocolo de alimentación basado en volumen, pues, consiste en iniciar a una velocidad de 25 mililitros por hora y monitorizando el volumen de residuo gástrico cada 4 a 6 horas. Y ir aumentando esta tasa es que nuestro volumen de residuo gástrico es menor a 250 hasta que, pues, progresemos a nuestro objetivo de volumen de 24 horas que hemos fijado. E incluso puede incrementarse hasta 150 mililitros por hora de nutrición. En las guías ESPEN, aquí ellos, en cuanto a la glucosa que se va a administrar, los carbohidratos, sugieren 2 gramos por kilogramo de peso por día. Y en la fase imprecoz de la alimentación, pues, darles menos de 20 a 25 kilocalorías por kilogramo de peso por día. Y ya en la fase de recuperación de su enfermedad, que es una fase anabólica, darles entre 25 y 30 kilocalorías por kilogramo de peso por día. Hay que estar vigilando esta nutrición del paciente crítico con diferentes parámetros, por ejemplo, el volumen residual gástrico, que debe ser menor de 500 mililitros. Y, además, buscar otros signos de intolerancia a la dieta enteral, porque tenemos que ver que el paciente, pues, pueda tolerarla. Entre estos otros signos, pues, son que tenga el paciente peristalsis, que esté vacuando bien, cuando bien, etc. También hay que ver si el paciente tiene alto riesgo de broncoaspiración, pues, estaría indicado darle procinéticos. Se pueden dar metoclopamida, eritromicina, incluso se ha demostrado dar la terapia combinada. Aumenta el éxito en cuanto a mejorar la tolerancia gástrica, disminuir el volumen residual gástrico y disminuir el riesgo de broncoaspiración. Sin embargo, pues, no se debe de dar a todos los pacientes. Siempre se debe evaluar individualmente el riesgo-beneficio de iniciarle este tipo de medicamentos. Hay que, siempre que se le está alimentando al paciente, tenerlo en posición de semifowler a 30 a 45 grados. Y hacer enjuagues bucales con clorexidina cada 12 horas para disminuir, pues, el riesgo de que desarrollen neumonía asociada a la ventilación mecánica o, este, por broncoaspiración. Hay que vigilar los niveles de fosfato y hay que reponerlos en caso de que sea necesario. Entonces, el inicio de la nutrición debe ser en las primeras 24 a 48 horas de que se ingresó el paciente. Y si no se le puede dar una alimentación total, hay que darle al menos una alimentación trófica. Cuando retiramos el vasopresor, si es que el paciente lo tenía, se le tiene que iniciar una dieta lenta y progresiva. Además, que tener mucha precaución porque el paciente, pues, puede sufrir de isquemia intestinal. Que el paciente, pues, puede sufrir de isquemia intestinal, de tener mala absorción, de tener baja tolerancia y de sufrir un síndrome de realimentación. Entonces, se sugiere aquí que la dieta se inicie a lo mejor en el 50% de los requerimientos basales del paciente. Y luego irla progresando en base a lo que ya les había comentado. La nutrición enteral, pues, no debe de retrasarse por el uso de bloqueos neuromusculares o por la posición de prono. Esto es una contraindicación, pues, relativa, ¿no? Siempre que el paciente tolere, se le debe de dar la dieta. Y la nutrición enteral, pues, debería retirarse si el paciente se encuentra con altos requerimientos de vasopresor o se está chocado. Si tiene síndrome compartimental abdominal. Si tiene hemorragia de aparato digestivo. Si tiene volúmenes residuales gástricos mayores de 500 mililitros en 6 horas. Si tiene hipoxemia, hipercamnia o acidosis potencialmente mortales. O si tiene isquemia intestinal. Las formulaciones que se usan tienen beneficios inmunomoduladores. Solo pueden y deben usarse en pacientes que tienen traumatismo cranoencefálico y en el contexto de perioperatorios. Y estos, pues, van a tener algunos componentes como son principales. Como son arginina, como son el ácido decosahexanoico, el ácido nucleico, la glutamina, ácidos grados omega 3, entre otros. Aunque se podrá considerar estas formulaciones inmunomoduladoras en pacientes que tienen sepsis leve, trauma o politraumatizado. Si se debe siempre dar suplementación con selenio, cobre y zinc en pacientes quemados. De hecho, se ha demostrado que la suplementación de selenio en el paciente quemado disminuye la mortalidad con unos rayos de 0.82. Se debe dar suplementación con glutamina a los pacientes quemados y los politraumatizados. Esto se ha visto que disminuye el riesgo de infección con unos rayos de 0.79. Debe evitarse en el paciente con sepsis porque aumenta la mortalidad, el riesgo de desarrollo de falla orgánica múltiple. ¿Ventajas o desventajas de nutrición temprana contra tardía? ¿A qué nos referimos? Nutrición temprana en las primeras 24 horas y tardía entre las 24 a 48 horas. Pues se ha demostrado que la nutrición temprana, OTS radio de 0.34, disminuye el riesgo de neumonía con un OTS radio de 0.31. Y el riesgo de infecciones con un OTS radio de 0.45. Si hay un riesgo aumentado de broncoaspiración, pues hay que poner nuestra sonda de alimentación con un origen pospilórico. Es una sonda a lo mejor nasoyayunal. Esto es en cuanto a generalidades de nutrición del paciente crítico. Ahora, obviamente siempre se va a decidir preferentemente la nutrición enteral. Pero bueno, entonces en cuanto a lo parenteral, se le tiene que considerar un paciente que no tolera la dieta enteral. O no se alcanzan los objetivos que se han planteado o que se han fijado para ese paciente en particular con la dieta enteral sola. Y estos objetivos, obviamente, como hemos comentado, es en la fase inicial, entre 20 y 25 kilocalorías por kilogramo de peso por día. Y en la fase de recuperación, de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso por día. Entonces, para calcular la nutrición parenteral, pues la dosis es de 20 kilocalorías por kilogramo de peso por día como lo total. Y debe de contener más de 1.2 gramos por kilogramo de peso de proteínas. Y sobre todo esto en la primera semana de estancia en UCI. Se debe iniciar en las primeras 24 a 48 horas. Y debe incluir lípidos en las formulaciones, que pueden ser emulsiones lipídicas. En estas, la dosis sería de 0.7 a 1.5 gramos por kilogramo de peso cada 12 o 24 horas. Y debe también contener aminoácidos. Debe de contener de aminoácidos 1.3 a 1.5 gramos por kilogramo de peso ideal por día. Y en los pacientes, como hemos comentado, quemados y traumatizados, puede llevar aminoácidos como glutamina a dosis de 0.2 a 0.4 gramos por kilogramo de peso por día. Se debe siempre hacer un switch entre la nutrición parenteral y enteral. Cuando el paciente alcance más del 60% de la meta fijado del objetivo de nutrición por vía enteral. No se ocupa llegar al 100% para suspender la otra. Entonces, en cuanto se llegue al 60% del objetivo de la enteral. Algunas consideraciones para cierto tipo de pacientes que se encuentran en unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, el paciente que tiene insuficiencia respiratoria aguda por el tipo o la causa que ustedes gusten. A este se le debe dar una dieta trófica o completa en un paciente que se sospecha o se prevé que va a requerir ventilación mecánica por más de 3 días. O que tenga ya desarrollado SIRA, que es síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto. No hay que dar dietas que sean altas en grasas y bajas en carbohidratos. Entonces, hay que considerar una dieta densa para evitar la sobrecarga de volumen. Si el paciente con insuficiencia respiratoria realmente desarrolló ya un SIRA formalmente. Pues, en este, en base a los requerimientos que se le hayan calculado basales. Ya sea por colorimetría indirecta, por las ecuaciones de Harrison-Benedict o de Eretton-Jones. Vamos a darle aquí un 20% más. Se le va a aumentar en el contexto de si el paciente tiene SIRA. La nutrición, pues, es esencial, pues, para mantener, pues, la fuerza muscular. Y, pues, que esto nos ayude al destete de la ventilación mecánica. Y, pues, que esto nos ayude al destete de la ventilación mecánica. Si el paciente, además de tener SIRA, tiene obesidad. Hay que darle 60 a 70% de la meta. O bien, calcularle entre 11 a 14 kilocalorías por kilogramo de peso por día totales. Con 2 a 2.5 gramos por kilogramo de peso de proteínas. Si el paciente tiene hipercarnia y, además, está desarrollando síndrome de sobrealimentación, pues, la sobrealimentación, pues, lo que va a hacer es aumentar la lipogénesis, aumentar los niveles de glucosa, va a causar disfunción hepática y va a tener el paciente dificultades para el weaning. Entonces, todo esto nos hace importante de que debemos de hacer los ajustes para cada paciente particular con alguna patología específica. En un paciente, por ejemplo, que tiene falla hepática, pues, hay que calcularle su dieta en base a su peso seco, no a su peso con edema y asitis. Hay que darle proteínas, si la falla es aguda, más de 60 gramos por día. Considerar incluso, si no se alcanzan las metas, pues, darle nutrición parente enteral. En un paciente, por ejemplo, que tiene lesión renal aguda, la nutrición enteral estándar, pues, va a ser la siguiente. Debe de contener de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso por día. Esto, considerar, si el paciente tiene una lesión renal aguda no catabólica, o sea, o que no tenga tratamiento sustitutivo de la función renal, aquí se le debe de dar proteínas entre 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso por día. Y si el paciente tiene lesión renal aguda y, además, ya está con tratamiento sustitutivo a la función renal o en estado catabólico, se le debe dar de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso por día de proteínas. Y si, por ejemplo, nos damos cuenta de que está perdiendo masa muscular, que hay algunos índices que nos están hablando de desarrollo de caquexia, que está muy inflamado o hipermetabólico, se debe aumentar este requerimiento hasta 1.7 gramos por kilogramo de peso por día de proteínas. Los carbohidratos deben ser de 3 a 5 gramos por kilogramo de peso por día y las grasas de 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso por día. Los aminoácidos esenciales pueden ayudar, si tienen la mejoría de la lesión renal aguda, entonces también se deben de incluir en esta dieta. En el paciente que tiene pancreatitis aguda, pues hay que preferir también la dieta enteral sobre la parenteral, considerar que si el paciente está muy grave con pancreatitis aguda, ponerle una sonda nasogástrica o nasoyugenal y empezar con dieta trófica, si la tolera. La nutrición especializada se debe hacer si en 7 días no se avanza con la dieta oral, ahí pasaremos ahora sí a la dieta parenteral, o pueden ser igual como les comentaba, complementarse una con otra. La dieta oral, pues puede causar recaída del dolor hasta en un 20% de los pacientes, entonces hay que tener eso en cuenta para dar un buen manejo del dolor. En el paciente quemado, hay que dar dieta enteral por sonda nasogástrica, debe contener entre 1.5 y 2 gramos por kilogramo de peso por día de proteínas, debe iniciarse 4 a 6 horas después de la lesión inicial de la quemadura, y si no hay calorimetría en directo, usar las ecuaciones, por ejemplo la de Toronto en adultos y la de Schofield en niños, y conserva con glutamina de 0.2 a 0.4 gramos por kilogramo de peso por día, y la glucosa limitarla a 5 miligramos por kilogramo de peso por minuto en adultos y niños. En sepsis, hay que iniciar la dieta 24 a 48 horas después de que se hizo el diagnóstico de sepsis, iniciar con dieta trófica y avanzar hasta alcanzar el 80% del objetivo en al menos los primeros 7 días del ingreso del paciente, debe contener entre 1.2 a 2 gramos por kilogramo de peso por día de proteínas, hay que estar vigilando el volumen residual gástrico y otros signos de intolerancia a la dieta enteral, obviamente siempre este volumen residual gástrico no se recomienda que se use solo, siempre debe ser en conjunto con estos otros índices de tolerancia enteral, y hay que evitar la arginina. En el paciente obeso crítico, hay que iniciar su dieta al ingreso de la UCI en las primeras 24 a 48 horas, hay que darle una dieta hipocalórica, pero hiperproteica, si tiene un IMC entre 30 y 50, calculársela de 11 a 14 kilocalorías por kilogramo de peso por día, si tiene un IMC entre 22 y 25 kilocalorías por kilogramo de peso por día, y de proteínas, si el IMC es de 30 a 40, 2 gramos por kilogramo de peso por día, y si es mayor de 40, 2.5 gramos por kilogramo de peso por día. ¿Qué complicaciones podría haber en la dieta enteral? Pues se pueden clasificar en mecánicas, gastrointestinales y respiratorias. Las mecánicas puede haber lesiones de la mucosa gastrointestinal, obstrucción del tubo de alimentación, o una mala inserción del tubo de alimentación. En las gastrointestinales puede haber diarrea, estreñimiento, reflujo, y en las respiratorias, pues broncoaspiración. En las parenterales puede haber el riesgo aumentado de infección, riesgo aumentado de hiperglucemia, puede haber colestasis, incluso desarrollar insuficiencia hepática aguda y muerte, sobre todo si se desarrolla síndrome de realimentación, puede haber enfermedad ósea metabólica. ¿Cuáles son los datos de síndrome de realimentación? Pues disminución del fósforo, disminución del potasio, disminución del magnesio y alcalosis metabólica. En cuanto a nutrición enteral del adulto ya general, pues hay que iniciar de inmediato, en paciente inmediato, en pacientes con alto riesgo de desnutrición o alto riesgo nutricional. Si son de bajo riesgo y se prevé que una recuperación va a ocurrir en 5 a 7 días después de su ingreso, pues podríamos esperar. El acceso para la nutrición enteral, pues se prefiere la sonda orogástrica o nasogástrica, y siempre hay que realizar una confirmación radiológica de la colocación de la misma. Hay que usar sondas yeyunales en los pacientes que tengan intolerancia gástrica, por ejemplo, que tengan altos volúmenes residuales gástricos y que no mejoren con la administración de procinéticos. Se puede también usar una sonda percutánea gástrica o yuenal en pacientes que van a ocupar este apoyo nutricio por más de 4 semanas. También hay que evaluarlos con el Nutric Score. Hay que usar también colorimetría indirecta para las evaluaciones o bien las ecuaciones que ya hemos comentado, como la de Harris-Benedict. La dieta debe iniciarse en las primeras 24 a 48 horas. La fórmula estándar polimérica se debe usar de manera rutinaria. La dieta enteral hipocalórica en sira o lesión pulmonar aguda o en obesos con IMC mayor de un pulmonar aguda o en obesos con IMC mayor de 30 también es recomendable. Si hay un riesgo aumentado de aspiración, usar procinéticos y desviar alimentación a una administración postpilórica. Usar también los enjuagues bucales con clorexidina cada 12 horas. Hay que estar monitorizando los electrolitos y la tolerancia a la dieta enteral. Si hay diarrea, usar fibra soluble fermentable, fibra mixta o fórmula de aceite de péptidos pequeños o de triglicéridos de cadena media. El acceso percutáneo debe de hacerse diariamente. Si hay obstrucción del tubo, hay que lavarlo cada turno con agua y posteriormente de cada toma. También se puede usar una tableta de enzimas pancreáticas disuelta en bicarbonato para lavar este tubo. Y el dispositivo también se puede utilizar, por ejemplo, una guía metálica para destaparlo. Si lo que tiene un paciente es una gastrostomía y si esta accidentalmente se sale de su lugar, si desde que se colocó hasta el momento que se sale tiene menos de 10 días, hay que llevarlo a sala de rayos X y fluoroscopía. Ya tenía más de 10 días que se había colocado, se puede colocar, pues, ahora sí que a ciega, sin apoyo de rayos X ni de endoscopía, ¿no? Ahí mismo en la cama del paciente. Si hay diarrea más de 3 días, usar probióticos y agentes antimotilidad. Si se ha descartado que la diarrea no es infecciosa. En cuanto a contraindicaciones, pues, vómitos intratables, obstrucción intestinal total, diarrea intratable, peritonitis no controlada, hilo paralítico, isquemia gastrointestinal o perforación intestinal. Todas estas serían contraindicaciones para la nutrición enteral del adulto, además de, como les comentaba, si está con choque séptico o de algún otro tipo con alto requerimiento de aminas. Los requerimientos nutricionales del adulto, pues, son más o menos 30 a 40 mililitros por kilogramo de peso de agua, de 20 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso. La proteína, pues, va a variar, como les comentaba, si el paciente tiene lesión renal aguda o no, o si está obeso o no, pero en general podríamos decir que es de 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso por día. Debe tener mutina, 16 miligramos de niacina, 1.7 miligramos de vitamina B6, 2.4 microgramos de vitamina B12, 550 miligramos de colina, 900 microgramos de vitamina A, 15 microgramos de vitamina E, 1.3 miligramos de riboflavina, 400 microgramos de ácido fólico, 5 miligramos de ácido panpatentoico, 30 miligramos de biotina, 90 miligramos de vitamina C, 15 microgramos de vitamina D y 120 microgramos de vitamina K, 11 miligramos de zinc, 0.9 miligramos de cobre, 18 miligramos de hierro, 30 microgramos de cromo, 2.3 miligramos de manganeso, 55 microgramos de selenio, 45 microgramos de molibdeno, 4 miligramos de floruro, 150 microgramos de yodo, debe contener 500 miligramos de sodio, 2 gramos de potasio, 750 miligramos de cloro, 1.200 miligramos de calcio, 420 miligramos de magnesio, 700 miligramos de fósforo. La administración debe ser siempre por dos componentes, en bolos por gravedad o pueden ser asistidos por una bomba de infusión. En los bolos de gravedad, lo apropiado para esto, pues es que se coloque en un tripié la bolsa y por gravedad va a empezar a entrar. Se van a dar 3 a 8 tomas al día, más o menos debe de irse aumentando entre 60 y 120 mililitros cada 8 horas a 12 horas, según tolere el paciente y se alcance el objetivo de nutrición que se ha fijado. También se deben administrar bolos de agua para que no se tape el tubo y para darle el aporte que comentábamos, que es de 30 a 40 mililitros por kilogramos de peso de agua al día. Si es asistido por bomba, pues este va a ser apropiado para lo que es la alimentación y ayunal y para los pacientes que son críticamente enfermos. Hay que iniciar con 10 a 40 mililitros por hora y avanzar de 10 a 20 mililitros por hora, cada 8 a 12 horas, según la tolerancia del paciente y hasta alcanzar el objetivo de nutrición que nos hemos fijado. Es importante que no se vea de mezclar el alimento con medicamentos, porque puede haber aquí alteraciones. Siempre que se den alimentos por la sonda, pues hay que triturarlos bien hasta que se pulvericen y mezclarlos con agua simple. Las cápsulas pues deben de abrirse y también mezclarse con agua simple. Y siempre se debe suspender la alimentación 15 minutos antes de la administración de los medicamentos y se debe enjuagar siempre con 15 mililitros de agua. Entonces, ya que se hizo esto, se administra el medicamento y se vuelve a lavar con otros 15 mililitros de agua. Entonces, estas fueron consideraciones generales de nutrición del paciente crítico, del paciente adulto. Yo espero que vayan y ustedes investiguen un poquito más, que serán las guías ASPEN, ESPEN, que vean más sobre el volumen residual gástrico, todo esto, ¿no? Recuerden que este programa, Show Café Medicina Interna, se transmite cada viernes, 7, 12 y 19 horas, hora de México, hora central, aquí por www.comunidadmedicaeducativa.com. Mi nombre es Salvador Conteras y fue un gusto estar... Gracias.